Vamos a ocuparnos ahora de Eva Duarte de Perón. Mañana se cumplen 60 años de su muerte y hay homenajes y muestras en todo el país. Claro que sí, comenzaron esta semana y vamos a centrarnos en lo que se está preparando en el Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la sede de la ex ESMA. La causa. Quiero explicarme aquí la indignación. Y reaccionaba y muy. Yo nunca pude, los pobres no. Charlas, debate, muestras fotográficas y representaciones teatrales con destacadas artistas e intelectuales en memoria de Vita, un personaje que a través del tiempo sigue despertando amores y odios. El odio de la oligarquía y su carácter contradictorio, esto es muy representativo de lo que sintieron tantos intelectuales en los años 60, que como Walsh no venían del peronismo y fueron fascinados, atraídos por la figura de Vita y en realidad por la actitud de la gran mayoría popular que seguía reivindicando a Eva Perón. Es como el tango el peronismo. Se llega cuando uno no viene de las clases populares, digamos, cuando uno viene de muy abajo en donde ya lo tiene clavado en el corazón. Creo que uno llega con la conciencia, con la solidaridad, con los derechos humanos, con el proyecto de país, con todo lo que se va construyendo. Eso es parte del legado, ¿no? ¿Que dejó Evita? Pienso que sí, pienso que Evita seguramente es lo más revolucionario del peronismo. Y la figura de ella tiene lo que podríamos denominar un anclaje icónico que incluso no tiene ni siquiera el general Perón. Funciona en la misma sintonía que la figura del Che Guevara. No por casualidad son los dos grandes íconos, digamos, surgidos desde la política que tienen una proyección más allá de la política. Eva hace 10 años no era remera para turismo y ahora sí lo es. Esa es una evolución que es muy extraña, que nunca se sabe hasta dónde llega.